Hola amigos de Alado Australia Producciones un saludo muy especial a todos los que están viendo a través de este canal. Antes de iniciar este vídeo quiero que te suscribas y que le des me gusta y si es posible regalanos un comentario. En este caso vamos a hacer un vídeo como pescar en un lago así es que síganos. Un bonito día para ir a pescar. Yo me siento muy bien que voy a ir con la Tania y con mi padre que vamos a pescar. Creo que vamos a ver como tres o cuatro pescados. ¡Wow! Estamos aquí en el Store, también en Cercado. En Nanuex se están abiertos el lunes, el viernes, el sábado y el domingo. Aquí están los horarios y venimos a ver las cosas para comprar de la caña, las cosas del pescado. Entonces, nos vemos ahí chicos. Bye! Este anda en un engañador. Este engañan a los pescados que vienen a pescados. ¡Sí! Todo lo que le da es acá abajo. Y de ahí, acá abajo vamos a dejar el nombre de descripción abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos a ver. Aquí vamos a tener nuestros coños. ¿Estos vamos a usar? ¡Sí! Todo lo que tenemos que guardar esta. Pues, guarda la puerta por favor. ¡Tierra la puerta! OK. Ahora, ahora, nos vamos a ir para abajo. vamos a llegar en el hueco 10 aquí es el gran hueco ya estamos casi llegando donde está el lago es más para atrás cuando tenemos más fondo más fondo pero tenemos un poco cuidadoso porque hay muchas culebras y muchas culebras pueden estar abajo de las rojas o si no por las hierbas o las hojas de ahí tenemos que tener mucho cuidado para poder ir abajo, so let's go! Había una vez había una niña bonita todos quieren estar con ella cada vicky labio siento que lo siente todos quieren estar con ella bonita, 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 no se es timido y empiezo a bailar bonita, 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 estaré aquí a todo lado o bailar bonita, 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 no se es timido y empiezo a bailar bonita, 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 estiare aquí a todo bailar bonita, 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 barrio cũ Ya subimos ahí, ya con la piedra dieron eso. Ok, ahorita mi abuelo contó una historia que es de mi tío y que él estaba moviendo y una serpiente se cruzó queriendo mascar a mi tío. Por eso tenemos que tener mucho cuidado por el trabajo para poder ir al lago. Aquí en las rocas hay muchas serpientes que tenemos que cuidar, algunos son venenosos, algunos no son, algunos son buenos que no saben hacer nada. Pero si nos molestamos y sabe hacer algo por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí pueden ver que ahorita se puede ver un poquito el lago, eso significa que ya casi estamos llegando, entonces tenemos que seguir caminando para poder llegar al lago. So, vámonos. Ay, tengo que ver millones, pero millones de circunstancias. Yo quiero ver circunstancias. Que pueden ver, ya llegamos al lago, tanto caminar, pero ya llegamos al lago, ahora vamos a tener que bajar y ir un poco para allá para poder ir a ganar los pescados. Primeramente Dios si esperamos un pescado porque aquí en este lago algunas veces no sabemos agarrar pescados. Así es que ya vamos. Esto es rock. Oh, nice. Pedrita. Ajá. Ahí está creciendo otro árbol. Y esto ya está grandote, mira. Antes era pequeñita cuando veníamos. Ni había. Ya, ¿cuántas veces vinimos? Por acá. Uy, ya muy tanto. Vamos a mover. Pues vamos a ver. ¿Cómo está fumiendo? No están esos de los carros que venían. No hay cintas. No hay cintas. No hay cintas. No hay cintas, pero deben estar por allá. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos por acá? Sí, por allá. Por acá. Por acá. Por acá. Por allá. Por allá. Estamos aquí en el lago. Ya vamos a poner nuestras cañas para que se puedan pescar. Pero quiero decir algo. Cuando yo venía hace tres o cuatro años. Estaba, les pueden ver que ahorita está, está muy sucio. Están tres bajas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. Lo pueden ver que estamos aquí. Y como nuestra familia siempre con éramos pequeños. Sabíamos. Nadar. Siempre nadar por aquí. En esa roca. Mi mamá siempre sabía. Lavar los cepados. Por eso aquí. La mayoría siempre venimos. Las que puedan dar. No hay ni tanta basura. Por eso venimos por acá. Bueno. 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 Ahorita. Ya acabamos mi caña. Ahora vamos a comenzar con mi hermano. Que se. Fue con mi abuelo. Para agarrar hormigas. Porque mi abuelo. Dice. Cuando él venía. Con su hijo. Agarramos hormigas. Pero nosotros traemos. El. Calgador. Este. Mi mamá tiene. El otro tipo. Que es el. Oquito. Oquito. Más pequeño. El mío. Por eso. Tenemos tres. Ocho grandes. Si. Los. Ocho grandes. Ocho grandes. Aún. Los. Aún. Ocho grandes. ya terminamos con el caña de mi hermano ahora vamos a hacer la ultima caña que es este el engañador creo que es el mas grande porque esa caña es un poco mas grande no todos son los mismos colores pero son los mismos modelos también quiero decir a las personas que están mirando cuando van a ver en cualquier lado que tenga agua todos que no dejen aquí que estén aquí que estén responsables porque como les han dicho antes de los amigados cuando se pueden comer se pueden ahogar y nadie me lo quiere decir para calmar también se deben hacer en el salto el escote en el centro porque también la vacuna se debe dejar y también la bolsa también la misma se debe dejar en bolsa pero si les debe dejar en la mano es la misma cosa que se debe dejar así que también se debe dejar para ver en el trombo cuando se puede andar que como se puede estar cuando se debe entrar donde se puede estar perfectamente y la agua que tiene muchos pescados y muchos animales cañas primeramente dios para agarrar un pescado y hay un elemento Acabé de agarrar un pescado bien bebito, pero no vale la pena porque cuando llegamos está muy pequeño y nadie lo va a poder comer. Lo vamos a tirar en la agua. ¡Briffy! ¡Qué buen sofá! ¡Ya Dios se fue! ¡Gracias! ¡Hagaré uno! ¡Hagaré un pescado! ¡Hagaré un pescado! ¡Hagaré un pescado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Mira una señal ¿Sabes qué significa? ¿Esto? Sí Este señal es que vaya el camino bueno porque esta montaña es muy grande y puedes perderte y no puedes encontrar tu salida de afuera Entonces, ya vamos ¡Gracias! 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 Sí, teníamos. Estoy cansada, es todo lo que tengo que decir, estoy cansada también, quiero comer. Muchas gracias por ver nuestro video de hoy, gracias por visitar nuestro canal, y make sure to darle like al video y si es posible comentar, dejarnos un comentario y suscribir a nuestro canal. Este es nuestro primer video y espero que haya gustado, espero que haya disfrutado de esta tarde. Y muchas gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los días me siento solo, puedo estar contigo Carino, 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 juez estar a tu lado, juez estar contigo Carino, 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 juez estar a tu lado, juez estar contigo